¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo un gameplay de un título que acaba de salir apenas hace unos días. Hoy vamos a jugar Josh's Crafted World. Espero que les guste este gameplay. Si les gusta, pues ya saben que no cuesta absolutamente nada dejar su apoyo con un like, con un comentario y compartiendo los videos con sus amigos a través de las redes sociales. Así que, bueno, ya lo saben, yo voy a comenzar con este título, no sin antes recordarles que aquí abajo en la descripción están mis redes sociales oficiales, incluyendo la de Facebook, en donde hacemos streams todos los días a partir de las 7pm. Igual, no todos los días a lo mejor, pero si no hacemos será uno o dos días nada más. En la cima más elevada de la isla de no sé qué, desde tiempos antiguos, este sol es la fuente de un poder misterioso, hace que los sueños se vuelvan realidad, válgame, hasta que un buen día. Ok, esta historia va de que tenemos que recuperar los cristales de un sol, que al parecer hace que los sueños se vuelvan realidad, que es ese que está ahí en el fondo, como pueden ver. Tiene 5 huecos, que le faltan 5 cristales, que son los que tengo que recuperar. Aquí elegimos de uno o de dos jugadores, vamos a darle de un solo jugador. Oh, y aquí puedo elegir el Yoshi del color que yo quiera. Mira, mira, nada, obviamente, nos vamos por el naranja. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Pues si esto es Epsilon Game X, digo, aquí les va un dato curioso, gente, que igual ustedes no sabían. El color naranja no es mi color favorito. Ni siquiera es uno de los colores que me gustan, ¿sabes? Entonces, ¿por qué carambas el logo del canal es naranja? No más, porque casi no hay logos naranjas, precisamente. La intención de que el logo del canal fuera naranja es que casi no hay logos naranjas. Es la única intención de mercadotecnia. Qué feíto está ese sol, dice Mousy. Qué feíto está ese sol. Podría ser porque perdió su poder al quedarse sin gemas. Sí, estos choreques hicieron que las gemas se perdieran. ¡Ajá! ¡Eso es! Pues entonces tenemos que encontrar las gemas antes de que los Yossis... ¡Agui, gui! Abdo, abdo, abdo. Abdo bien chido, ¿a poco no? Habla como Carlitos. Voz de Carlitos. Ok, ahí va. Allá va el pequeño Yoshi Epsiliano. Listo para la batalla. Villa Locomotora es la primera misión que tenemos aquí. Vean que en la parte superior nos aparecen los objetivos que tenemos. Al parecer, por lo que veo, son cinco flores que están perdidas por ahí. Reunir monedas, Yossis y otros más coleccionables. O sea, esto va no solamente de pasarse la misión, sino... O sea, sí podrías pasarte la misión. Pero como en todos los juegos de Nintendo, como suele ser común en juegos de Nintendo, se trata de coleccionar lo más que puedas, ¿no? Agarrar la mayor cantidad de cosas posible. Ok, saltamos con A, sacamos la lengüita con B. Por lo que veo, con X lanzas los huevos. Oye, qué barbaridad. Muy parecido, muy parecido a Yoshi, a lo que recuerdo de Yoshi's Island. Nada más que en este caso, cada vez que Yoshi se come a alguien, automáticamente lo transforma en huevo. Yo me acuerdo... Y claro, no se puede comer a las plantas carnívoras. Yo me acuerdo que en juegos como Yoshi's... Bueno, en Yoshi's Island te comías a alguien y tenías la posibilidad de escupirlo si así tú lo querías, ¿no? Aquí parece que no. Aquí te lo comes y automáticamente se hace huevo. Revolotear, mantén presionado. Ok, eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos, lo de revolotear. Lo que me da curiosidad es cómo consigo... Ok, parece que aquí hay un hueco. Sí, mira, monedas. De hecho, también estaba el hueco del otro lado. De hecho, el hueco también estaba del otro lado. ¡Qué caray! ¡Qué barbaridad! Mira nomás. ¡Toma! Un huevazo en la cara. Oh, mira, abajo de un vaso de Starbucks. Adentro del vaso de Starbucks al parecer hay cosas... ¡Tú! ¡Hazte huevo! Y sírveme. ¿Puedo ir para arriba? ¡Oh, sí! Mira, cuando el caminito te lo permite puedes... Puedes moverte en 3D. Este es uno de los típicos... Sí, es uno de los típicos tubitos. De los que... Vean qué bonito están los gráficos. El fondo está todo desenfocado. Y todo está hecho como de cartón. Como fabricado, como manualidad. Por eso el nombre de Crafted World. O sea, como un mundo fabricado. ¡Uy! ¡Ay! ¡Me salve por nada! ¡No manches! Pensé que sí me iba a dar. ¡Ay, mira! Ok, sí. No iba a llegar. Yo de listo quería llegar. De forma mágica. Pero parece que así no se llega. Aquí están los corazoncitos. Ok. Eso es otro de los coleccionables. Agarrar todos los corazoncitos. Agarrar las monedas Yoshi's. ¿Y qué más? Había un tercero. Que no me acuerdo bien qué era. Pero había un tercero coleccionable. Mira, más corazoncitos. Antes en Yoshi's... Yo me acuerdo que salió en Yoshi's. El Yoshi's Woolly World. Para la Nintendo Wii U. Ese sinceramente no lo jugué, gente. Siendo sincero, ese no lo jugué. Porque ya se los he dicho muchas veces. Pero igual, si no saben, se los repito. Yo no tuve la Nintendo... La Wii U. Así que no tuve chance de jugar. Óyeme, rompes cosas. A ver. ¡Oh! Y si le doy a la vaquita... Combo de hit. ¡Mira! Y si le doy a esto... ¡Oh, qué bien! Puedes romper cosas. Y de forma indiscriminada. Ok, ahí hay un men. Veo a un men por ahí. Y veo como que... Me puedo mover hacia este lado. Mira, de aquí salen huevitos. Y de todos colores, ¿eh? De aquí salen huevitos y de todos los colores. Tengo curiosidad. ¿Qué pasa si le doy a ese brother de ahí? A ver. ¡Pum! ¡Sí! ¡Sí! Me dan monedas, claro. Obvio. ¿Y tú? ¿Qué pasa si le doy a estos? Mira, puedes apuntar en todas direcciones. ¡Qué bien! Esa no me la esperaba, ¿eh? Que pudieras apuntar en todas direcciones. A ver, aquí pasa el trenecito. Creo que pasa el trenecito, ¿no? Debería pasar. Siento que se me pasa alguna moneda. Como que me acuerdo que vi una moneda por ahí de Yoshi. Voy a tratar de conseguir las más que se pueda. Igual, la vaquita esa se muere. Va. Hit. Hit. No puedo pasar. No puedo avanzar. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Hay algo que me falta dispararle aquí? Posiblemente le tengo que dar a eso, sí. Ok. Y se hace el puentecito. Oye, te tienes que acostumbrar, ¿eh? Te tienes que acostumbrar a interactuar con... Todo lo que hay alrededor. Con todas las cosas que hay alrededor. Mira, por ejemplo. Posiblemente le puedo dar a esto. No. A eso no le puedo dar. Pero posiblemente a ese sí. No, tampoco. 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 Pues es eso. Te tienes que como que acostumbrar a que hay cosas del fondo con las que puedes interactuar. Si crees que vas a encontrar alguna gema, estés muy equivocado. De aquí no pasas. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Cuál es tu lógica de por qué no voy a pasar? Ok. Se está transformando en un robot de... Ah, no. Descompuso la carcacha. El tren no te servirá de nada si no encuentras todas las piezas. Mmm. Tramposo. Tramposo. Me deshizo el trenecito para que yo no pueda... Para que no pueda conducirlo, ¿no? Ahora tú. Muere. Gracias. Puede haber tragado igual. ¿Qué le ha...? Mira, ahí hay una. Esa es una. Ok. Ok. Las podemos conseguir. Esto es... Esto es lograble. Esto es muy lograble. Muy lograble. Tú, cómetelo. Híjole, se me olvida. ¿Con este te lo comes? No. No, no, no. Casi se me iban, ¿eh? Casi se me iban. Ay, mira, las piezas de locomotora las traes. Ok. Y eso es nuevo. ¿Ya llevo dos? Híjole, se me pasó una en algún lugar. Se me pasó una de las... De las... De estas... ¿A este le voy a dar? Sí, sí le voy a dar. Necesito más huevitos. Me estoy quedando sin huevitos. Ocupo más. No, no, no. No, no, no. Espérate. ¡No! No la lances. Oh, sí la puedo lanzar y recuperarla. Oh, mira, no. Olvídenlo. Ya no necesito más huevitos. Las piezas de locomotora las puedo lanzar y recuperarlas como boomerang. Ok, qué bien. A ver esto. Ahí va. Muchas monedas. Muchas... Bueno, las monedas no faltan. Eso es bueno. Esa es la parte buena de aquí. Aquí hay otra pieza de locomotora, lo que veo. Sí. ¿Mía? Llevo dos. Me falta una, me falta una. Por ahí debe de estar. Ok, acabo de desatar otro camino. ¿Qué pieza de locomotora me falta? ¿Qué no están viendo mis ojos? Debe haber algo por aquí que mis ojos no están viendo. En esta casa tal vez. No, 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 no. Debe estar del otro lado, ¿sabes? Si no está aquí. Debe de estar por este lado de acá. Este mismo me lo voy a tragar. Y este huevito me lo llevo. Y este naranja me lo llevo. ¿Cómo me subo allá? A ver. Vamos a lanzarle un... Ok, esos... Esos ya se los cargó. Esos ya se los cargó. Les puedo disparar a las monedas, pero dudo mucho que esa sea la técnica correcta. Dudo que esa sea la técnica correcta. Me falta una pieza de locomotora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Claro, ya tenemos tres de tres. Y listo. Podemos seguir avanzando. Qué bien, qué bien, qué bien. Pero me voy a tratar de llevar todas las monedas que están de este lado. Ya aprovechando que estamos aquí. Y este brother de acá. Míralo. Está tratando de esconderse. Eso me queda claro. Me dio corazones. Creo que los corazones ya los tengo al máximo, ¿eh? No sé por qué siento que los corazones ya los tengo al máximo. Ah, aquí está el caminito, mira. Por eso no podés subir allá. Aquí están. Aquí están. Otra, otra florecita de estas que se me pasó una. No, era esa. Era esa la que no había encontrado. Eso quiere decir que hay otra por ahí. Hay otra por ahí que no sé cuál será. Y me falta una moneda de las rojas. Una moneda de las rojas. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Hay muchas cosas que posiblemente se me pasaron. Porque no sabía que podías interactuar acá con las cosas del fondo. Hasta allá como media misión. Entonces, pues pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle. Presionamos aquí la X. Y luego le lanzamos una pieza, otra pieza, otra pieza. Y se construye de nuevo la locomotora. Y podemos seguir avanzando. Al trenecito. Espero que nos encontremos por aquí cerca. La última moneda que me falta. La última moneda roja. Y la última... Vi algo por ahí. Lo vieron también, ¿no? Se me pasó algo. Presiento que se me... Pues nos estamos regresando al final. Al final creo que nos estamos regresando. Yo apuntándole a todo. A ver si algo... Si algo de aquí es importante. Digo, uno nunca sabe. Puede que se me pase... Ahí está, mírala. ¡Oh, yeah! Y una moneda. Me falta una moneda roja. Me falta una moneda roja. Y estoy seguro de que estará por acá. Estará por acá en algún sitio. No. Ya se acabó. El tren llegó... A su destino. Y me faltó una monedita. Una monedita roja. Que me pasó. No la vi. No la vi. Pero por lo menos... Las flores... Las conseguimos todas. Creo que los corazones también. Una moneda roja. Fue lo único. Lo único que me faltó, gente. Ni modo. 100 monedas Yoshi. Creo que las 100 monedas Yoshi también. No, de hecho me pasé. Pero por mucho. Mira, te dan una flor extra. Los 20 corazones también. Pero solamente 19 monedas rojas. Uy, uy, uy. Yo esperaba que la primera misión iba a conseguir todo. Pero no. Les he fallado. Les he fallado, amigos míos. Perdónenme la vida. De verdad, lo lamento tanto. Les he fallado. ¿Saben? Una cosa curiosa es que en esta parte. Que es el menú de selección de misión. Bajan los fotogramas por segundo del juego. A 30. Pero cuando estás en la... En la misión ya adentro. Sí, corre a 60. Bien bonito. Me siento todo destartalado. Si tuvieras una flor sonriente sería otra historia. Pues sí, sí tengo. Tómate. Te doy. Te doy una. Nada más. Para que veas que soy buen Yoshi. Pero tú que me darás a cambio. Y ahí la pregunta. Muchas gracias. Ahora me siento lleno de energía. Prepararé todo para que se pueda acceder a la región. No me tardo. Ok. Me pasé algunas misiones por ahí, creo. O no sé si eran solamente escenarios. O si serían misiones. No tengo ni la menor idea. Bienvenido a la región acuática. Ok. La otra era la región ferroviaria. No hay molestias que no se alivien con flores. Soy un gran admirador de las flores. Mi nombre es Cartuñes. A la orden. Cartuñes. Ok. ¿Cómo? ¿Por qué Cartuñes? Así que Yoshi, eh. Dime. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? Los cristalotes se perdieron y los estoy buscando. Con que buscando gemas suena bastante bien. Ahora que lo pienso, vi caer algo brillante del cielo. Aterrizó. No muy lejos de aquí. Trataré de recordar. Ya lo tengo. La cosa brillante cayó por ahí. Uy, está bien lejos. Siguiendo el sendero sin desviarse. Es imposible perderse. Va. Va. Yo jalo para ir por el cristal. Y vamos a hacer una de las misiones de aquí de la región acuática. A ver qué tal están. A ver qué están. No sé si me pasé misiones de allá de la región ferroviaria. Pero igual vamos a hacer una misión de acá de la región acuática. A ver también qué tal están, ¿no? Que no todas las misiones en este capítulo se vean iguales. Bueno, que en este video no se vean iguales porque la intención es cambiarle, ¿no? Cambiarle. Estos sí no me los trago. Estos sí, claro. Es que son tortugas. Estas sí no me las trago. Las puedo escupir. Como debe de ser. Como debe de ser. Y tú, sí. Trágate y conviértete en huevo. Tú, conviértete en huevo. Vales para puro huevo. Igual que tú. Y ya me caí. Y ya me caí. Vean Rosita. Tú también. Rosita Fresita. Eso. Eso. Bien. Bien. Me encantaría que sacaran una versión de Yoshi's Island. Pero remasterizada. Así con estos gráficos. Estaría muy, muy bien. Yo sé que salió una para Nintendo DS. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Aparte se vería igual o al menos muy parecido al de Super Nintendo. No. Yo quisiera una versión remastered de Yoshi's Island. Pero con estos gráficos. Se vería muy, muy chido. Y yo siento como que sí se vendería. No sé por qué no lo hace Nintendo. Yo siento como... ¡Oh! ¡Me pego! Ok. Ok. Sí me alcanzó a golpear. Sí me alcanzó a golpear. ¡Oh! ¿Qué ven mis ojos? Florecita. Bien. Toda mía. Esta es la primera de esta misión. Corazones. Bien. Ahí se pelan ustedes. Con el caparazón. Ok. 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 Creo que no hay nada abajo. ¿Se me pasa algo abajo? Puede ser que sí, ¿eh? Sí, mira. Monedas rojas. Monedas rojas. Por poco y no las veo, ¿eh? ¿Tú ven? Tú ven. No. A este pez no me voy a poder subir por este lado. Necesito darle la vuelta. Y necesito estar... Mira. Mira lo que me ha estado faltando, ¿eh? Interactuar con... Con las cosas del fondo otra vez. Interactuar con las cosas del fondo otra vez. Necesito ponerle atención al fondo. Es lo que me está costando trabajo ahorita. No estoy acostumbrado a eso. Pero supongo que eso es la... Esa es la intención del juego, ¿no? ¿Cómo que te acostumbres? ¿Cómo que te acostumbres a eso? A ver. Aquí no hay nada. Esos pececitos, chafas, tampoco sirven de nada. ¿Qué es esto? ¿Qué me vas a soltar, tú? ¿Qué me vas a soltar, tú? Según yo, si a esta cosa le echas un huevo. ¿O no es esta? No, creo que no. Creo que nada más es un checkpoint. Por si te llegas a morir, vuelves a aparecer en ese... En ese lugar. ¡Oh, mira! ¿Eso? ¡Eso! ¿La segunda? Sí, la segunda. No se me ha pasado ninguna flor. De momento. De momento, ni una. Moneda roja. Bien. Otro de estas cosas. Otro Shy Guy. Oh, siento que ese mono de abajo... Siento que esa... Sí, ya sabía yo que era para interactuar. Aunque en realidad no tiene monedas rojas ni nada... Importante, pero... Pero pues es una contribución de monedas más. Creo que me piden 100 monedas por misión. Tengo que juntar al menos 100. Para conseguir la flor extra. Y como ya vi que para seguir avanzando en el mapa me van a estar pidiendo flores... Pues que mejor. Ahora, aquí la pregunta es... ¿Cómo? ¿Cómo le haré para darle...? ¿Sí le di? No, no le di. A ver. ¡No, no le di! Un poquito más para acá. A ver, ahí. No, no le estoy dando. ¡Ah, y ahí está! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo he logrado! ¡Ja, ja, ja! Estuvo a pesar de todo, estuvo complicado atinarle y no sé por qué. Realmente sí estaba fácil. Realmente no costaba demasiado atinarle, pero le fallé bastantes... Bastantes disparos. A ver, este lo atinamos acá. Y más monedas, pero ninguna de ellas es roja. ¿Quién me pegué? Sí, y algo sospe... Algo así sospechaba que iba a suceder. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¡No! Ok. Combo por dos, no sé por qué. Pero me lo valieron y es lo que importa. Yo todo lo que hice nada más por querer conseguir una moneda roja y creo que ni me la dieron al final. Creo que al final ni me dieron la moneda roja. Espera, espera, espera. ¿Qué estás haciendo, Yoshi? ¿Qué estás haciendo, Yoshi? ¡Oh! ¡Se me fue! No, espérate. Esa me está trolleando, eh. Mira, se mueve. No quiere que le des. No quiere que le des. A ver. Ahí está. Ya le dije. Mías, mis monedas. Y a los otros yo creo que me las voy a echar con el caparazón. Así. Y acabo de conseguir una moneda roja. Allá abajo, mira. Creo que así era. Tenía que lanzar el caparazón. Si no, no la... Si no, no la... No la iba a conseguir. Ahora estos. Ah, ok. Sí se puede. Sí se puede. Con este. Con el caparazón se logra. Me lo llevo otra vez de vuelta. Y vámonos. Otro checkpoint conseguido. Ah, mira. Cuando consigues un... Oh, cuando consigues un checkpoint se convierten en corazoncitos los que están ahí cerca. Esa no me la sabía. Esa ni siquiera me la sabía. A ver. Al Shigai este me lo voy a tragar. Para poderle dar a este a gusto monedas. Bien. Muchas monedas. Vámonos. Siento que el final ya está cerca. El final de esta misión ya está cerca. Pero en realidad me faltan bastantes... Me faltan dos flores. No creo que esté tan cerca, eh. No creo que el final se encuentre tan cerca. Aparte tengo que buscar... ¿Dónde está la otra flor? No me puedo ir de aquí sin... Sin haber conseguido la otra. A ver. Camino. Hacia acá. Hacia acá. ¿Y eso qué es? Ok. Uno. Dos. Eso. Ahí está. ¿La cuarta? Bien. ¿Y tú? ¿Qué me vas a dar? Nada. Nada de valor. Pero... Esta es una puerta. A lo que veo. Ábrete. Monedas Yoshis. Bien. Monedas Yoshis. Muchas monedas Yoshis. Y subimos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Me los echo a todos o qué? ¿O me los trago? Para más fácil. No. ¿Sabes qué? Ah. Ya sé cómo era esto. Tenía que lanzarles este. Sí. Mira. Y ahí está la última flor. Pude haber sacado una vida. Creo que pude haber sacado una vida. Pero me precipité y les metí. Les metí un huevazo en vez de lanzarles el caparazón. Muy mal. Muy mal. Y ese caparazón, quién sabe. Se fue al infinito y más allá. Nada que hacer con él. Nada. Absolutamente. Nada que hacer con él. A ver. Creo que aquí le puedo dar... A eso. ¿Qué? Me marca un objetivo. Pero creo que son las monedas. Sí. Son las monedas las que me está marcando. Ok. Ay. ¿Por qué aventé el huevo? Bueno. Ya valió. No era la intención aventar ese huevo, pero... Pero bueno. Ya lo aventé. Ya que sí le iba a hacer. Si me caigo, me muero, ¿no? ¿O también puede ser que haya algo importante abajo? No, no sé. No, no me voy a arriesgar. Esta vez me faltaron muchas, pero muchas monedas rojas, ¿eh? Me quedé 13 de 20. Me faltaron 7 monedas. Y no las vi por ningún lado. Es así para que vean... Ni idea de dónde estaban. Según yo, golpeé todo lo que se tenía que golpear. Aplasté todo lo aplastable y maté todo lo matable. Y no... No me dieron ni una sola. Ni una sola. Pero mira. Obtuve la flor de las monedas. Obtuve la flor de todos los corazones. Y obtuve todas las flores del escenario. Tenemos 7 que nos van a servir para poder seguir avanzando. Si así se requiere. Y me solicitan flores para pagar peaje, ¿no? Me detienen en la frontera. Y ya les doy una mordida con flores y todo sale bien. Puerto Pulpirata. Puerto Pulpirata. Me suena... Me suena que esto... Podría estar un poquito más divertido. En cuanto al dinamismo del escenario. Si hay barcos piratas, yo le entro. Si hay barcos piratas, yo le entro. ¡Mira! Y trae gorrito de pirata, el Shy Guy. Trae gorrito de pirata. Oh, aquí salto. Ok. Ya llevamos 3 monedas rojas. Mira el Shy Guy. Con gorrito pirata y toda la cosa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gráficamente el juego se ve bonito, ¿eh? De hecho, ya me están dando ganas de conseguirme un peluche de Yoshi. Así como está ese. ¿No? Ok. ¡Aca... ¡Oh! Tranquilo, viejo. Tranquilo, viejo. ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso? Yo soy tu amigo. Te estoy halagando tu gorrito pirata. O mejor dicho, tu bandana pirata. ¿Y tú me tratas de esa manera? ¿Esa es la traición? No. Esa es la traición. Pero mira. Chen. ¿Chen? ¡Eso! ¡Primera! Digo, la segunda. ¿Ya tan rápido? ¿Ya tan rápido la segunda flor? A ver, esos. ¿Sí les puedo dar? ¿Sí les puedo dar? Y sí que le puedo dar. Corazones para mí. Chet. Lo hacemos chiquito. Y pasamos por acá. Pero se le fueron unos corazones. ¿De aquel lado? Eso es malo. Eso es muy malo. Los corazones. No se me tenían que haber escapado. Y ya no tengo... Ya no tengo huevos. A ver, tú. Y tú. Ven para acá. Se me hace que esta vez... Me van a faltar... Los corazones. No sé. Le doy a ese pelicano. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Nada extraño ha sucedido por aquí. Acá tenemos el checkpoint. Pero se... ¡Uy! ¡Uy, no! Necesito huevos para poder... Para poder darle... Ok. ¿De dónde voy a sacar huevos? ¡Chavos! Estoy atrapado. Estoy atrapado. Necesito huevos para poderle dar a ese men. O simplemente lo brincamos y ya. Sí, ¿por qué no? Bríncalo y ya. Fácil. Fácil. Échale. Échale. Creo que ya son todos. Saltamos arriba del Shy Guy. Bien. Aquí tenemos uno. No le di. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué es esto? Siento como si eso fueran entradas secretas. Pero parece que no. A ver, piratita. Ven. Ven, piratita. Eso. Ah, mira. Si le das así, saltas más alto todavía. ¡Mmm! ¡Qué buen tip! ¡Qué buen tip! A ver. Permítame. Permítame. Chin. Chin, 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 chin. Este sí lo voy a tener que dar. ¡Uy! Pensé que no llegaba. Por un momento pensé que no iba a llegar. ¡Ah, caray! Mira lo que es. Le damos a este. Le damos a este. Y le damos a ese en cuanto se ome las jetitas. Chin. ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Se me acabaron los huevos! ¡Se me acabaron los huevos en el peor momento posible! No puedo. Ya no va a volver a salir. Eso me suena a que ya no va a volver a salir. Chin. Y esto me huele a monedita roja. Sí. Sí es monedita roja. ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué mal! Estuve cerca. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien! ¿Tú ven para acá? ¡Uh! Eso se ve importante. ¡Oh, qué buen combo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ok! ¡No les estoy dando! ¡Eso es! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Se convierte en corazón bien! Por lo menos estoy recuperando. Espero. Espero estar recuperando corazones. Ok, a este brother. Creo que sí es necesario que le demos. No, ¿sabes qué voy a tener que hacer? Me voy a tener que regresar porque ya ve que hay una flor allá abajo. Bueno, vamos a hacerle así mismo. Vamos a hacerle así. Golpeamos a este. Nos vamos para acá y luego le damos ahí. ¡Eso! ¡No! ¡Se me... ¡Me faltan dos flores! Pero... ¿De dónde? ¿De dónde me faltaron dos flores? No, ni idea, ¿eh? Ni idea. No estoy poniendo suficiente atención al escenario, al parecer. Mira. Ahí le di. Ni idea, ¿eh? No sé. No sé de dónde me pudieron haber faltado esas dos flores. Según yo, todo iba chido. Pero ahora me doy cuenta que he sido engañado. ¿De dónde crees que vas, naranjita? Te voy a poner a remojar. Me huele a jefe. Me huele a que va a sacar un jefe, sí. Sí, a cuando empieza con sus cosas. Mira. Hay un méndigo cañón. Sí, claro, gracias. Un móndrigo cañón, gracias. A ver. ¡Dele! Como mejor puntería, por si no lo sabe. ¿Ok? Si no, no. ¡Ay, mira, me engañó! ¡Qué infeliz! Ahí estás. Esto es demasiado sencillo, porque es un juego de Nintendo. Recuerden que es para... Está hecho para toda la familia. ¡Uy! Me engañó por la piedra. Pero ya. Y era la última. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! No puedes ganarme, hombre. No puedes ganarme. Tengo puntería. Tengo puntería. De sobra para hacer esto. Superado. Me faltaron dos flores. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Y no tengo idea de dónde me faltaron. Por lo menos conseguimos las monedas. Los corazones. ¡Oh! Y las monedas rojas. Mira. Lo que no habíamos hecho en las otras dos misiones lo acabamos de conseguir aquí. Perfecto. Me gusta, me gusta. Bueno, me doy por servido, ¿sabes? Si hubiera conseguido esas dos flores, hubiéramos sacado la misión al 100%. Digo, no se pudo, pero... Pero el intento... El intento se le hizo. Espera un segundo, Yoshi. Si diga. Señor Cartuñes. ¿Qué te pareció la región acuática? Hay un montón de cosas por explorar. Si no es mucha molestia, me gustaría tener un recuerdo... De la región. Un pez plano. Es lo único que quiero. Aquí va una pista. Es un pez enorme que vive en el fondo del océano. Las manualidades son fáciles de recoger. Solo hay que lanzarles huevos. Un coleccionable. Un coleccionable que le tendría que traer a este men. Pero bueno, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y con su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Quiero aclararles. Yo creo que ustedes lo entienden. Creo que ustedes lo entendieron. Esto no se trata de una serie en el canal de Yoshi. Solamente era un gameplay. Para que vieran más o menos cómo es el nuevo Yoshi's Crafted World. Y si les gusta, pues... Y tienen Nintendo Switch. Pues para que vayan viendo de qué va. No se trata de que vamos a subir una serie. Porque siento que sería demasiado repetitivo todos los episodios y todo. Así que... Bueno, igual lo vamos a seguir jugando en vivo. Igual y lo vamos a seguir jugando en vivo de vez en cuando. Ahí en la página de Facebook. Ya saben que todos los días a las 7pm estamos haciendo Steam. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Qué bonito se ve el juego. En serio, necesito un peluche de Yoshi. Y si se puede ver ese color mejor. Para el calar, ¿no? Para que combine con el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!